y demás, mira, eso es algo de de lo que grabé ahí en el lounge Gloria Trevi, ese es ese güerito que está ahí, Jorge Ramos, ese es Armando Gómez el marido de Gloria Trevi, cuando vio mi operación de los ojos me decía, yo también ya me hice mis arreglitos, le digo, si ya te vi ya te vi, compadre hasta de más, ya te vi ya te vi que tuviste tus arreglitos mira nada más, es otro Gus y dice, pero como que hace todo dar entonces también se arregló algo en los ojos algo diferente, Gustavo yo todo lo que haga se los voy a ir diciendo la nariz se la restingó yo no sé, yo todo lo que haga se los voy a ir diciendo, porque porque luego no me van a conocer no, tú ya parale, Gustavo o sea, ya también no vayas a abusar aunque ponga boobies no, no veo no vayas a irte a inyectar los labios y no vayas a respingarte la nariz no me interesa ya, ya parale ahí te ves muy bien ya bajaste muchísimo de peso ya que te quitaste las bolsas de los ojos que porque tú decías que no veías bien y que no se te veían no, no, no las bolsas los párpados los párpados los párpados pero ya ya, entonces este y Gloria Trevi esa identificación que tiene con la gente está muy luresa la gente la verdad de las cosas adora adora a Gloria Trevi ¿qué es lo que dice el público? no, es que quiero decirlo también Gustavo o sea, como artista ella arriba de un escenario la verdad es que hace magia es yo creo hoy por hoy la mejor de su género ¿no? de su generación lo que hace Gloria Trevi y de todas las generaciones sí, la verdad es que no veo porque me estaba Yuri pero Yuri tiene 15 años que no tiene un éxito 10 o 15 años que no tiene un éxito sí, no no, no, no está ahí yo creo que viene Dana Paola que viene con con fuerza Belinda quizá Belinda puede puede ser Dana Paola este hay gente que va como Pati Cantú pero Thalía pero quizá Paulina en otro estilo Edith Marquez como cantante Yuridia en otro estilo Yuridia pero en lo que hace Gloria Trevi no hay no hay creo que después de Shakira tendría que ser Gloria Trevi y con eso que no estamos con eso no estamos defendiéndola de lo que la puedan acusar o es independientemente de las denuncias que tenga y de lo que se le ha acusado a la señora estamos hablando de Gloria Trevi como profesional como carrera con su carrera como artista ya lo demás es otro tema ¿estás de acuerdo? no estamos haciendo una campaña en apoyo a Gloria Trevi ni somos los presidentes del club de fans Gus lo ha visto muchas veces en donde se presenta pero no por eso es el presidente del club de fans como artista la verdad es que mis respetos lo demás ella lo tendrá que enfrentar Emanuel y Mijares excepcional excepcional hoy ya bajó de peso Mijares ¿verdad? pues muy poquito bueno casi imperceptible oye si le recomendamos a a la doctora tú pues no sé pues si le haríamos un favor oye oye